Tu la esperas con la papaya Agarra en tu mitad Agarra en tu mitad ¿Quieres que lo pinte yo? Bendice vos Un poquito, no sean groseros Vaya Vaya tú Vaya tú Y yo subo Con agua Con agua Con agua José Alejese Y miren Y miren Esa ya no va a parecer muy mal Falta que Eso te va a dar más bonito Falta que la lleven en la cara Vaya Venga José ¿Cuánta José? La Lady A la Lady no le han echado nada No, aquí no Llámame a José también Falta José Falta José también Cuidado con mis cabellos Ya no, ya Aquí hay ¡Aquí hay! ¡Pasate! En serio Cómo me dejó Miren cómo me dejó ¡Vaste la boca! ¡Ay no! Nosotros no tenemos castigo ¡No! ¡A la Sofía! ¡¡A la Sofía! ¡A la Sofía! ¡Ay no! ¡Salá! ¡Yo no quiero Sofía, pero es por ser buena. Bueno, venga, Sergio, bueno, venga. Agarren un instante, agarren un instante. Por hacer tener generosidad a los demás. ¿Serio qué le pasó, Sergio? Me agarraron. Sergio, ¿para dónde va, pues? ¡Ay, Dios! ¿Y ya estuvo? ¿Le digo por qué? Porque usted también perdió. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué le pasó? ¡Quítate la mano! ¡Quítate la mano! ¡Mira cómo se mide este arriba! ¡Oiga! ¡A Brian no la han echado! ¡A mí hasta las lágrimas me salieron de tanto chiste! ¡A Brian no la han echado hasta aquí! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Mire, Sergio ya me puso la mano en la cámara! ¡A vos de mí no han echado hasta aquí! ¡No! ¡A mí no! ¡No, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no me pareció mojesto! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya! ¡Ya estoy! No, que grosería, ¿verdad? ¿Cuál es más bonito, Camila? ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Ay, mi no! ¡Ya no! ¿Qué te pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me enseñá, ¿verdad? ¡Miren! ¡Miren aquel culo! ¡Miren cómo te tiene, Gerardo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mi corazón! ¡Lady! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Los dientes? ¿Qué le pasó? No, vale. Si los dientes te ven chelizas. ¡No, Silvio! ¡Ya me limpia aquí en la camisa! Porque todas las sopias así me... Y cuando yo chistaba, pasaron más de uno aquí. ¡Sí, así es! ¡Cambién las sopias! ¡Cambién! ¡Geraldo! ¿Qué le pasó, Gerardo? Es una injusticia, yo le digo. ¡Ja, cuida los dientes! ¡Sí, muro, cuida los dientes! ¡La년, le dejaron la cabana! ¡No, cabana los dientes! ¡Yo te estaba chintando cada uno de los hombres! ¡Está saboreando! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ah! ¡No! ¡Mira, Muján! ¡Mira, Sergio, cómo me... ¡Mira, ¿cómo te deja? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo me ha dejado Sergio! ¡Mira, Señor, no me ha calado! Y mirá, mirá a José, mirá a la Fátima, ellos no tienen nada acá. Quiero ver, quiero ver, tío, usted. Mira. Estás bonita, ¿verdad? Sí. Pero más que yo, a José y a la Fátima no nos han acabado tampoco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, ya estuvo. Ahí está el río, ahí van a ir a bañar el río. No, no, no. Aguálame, rejala. Vamos a lavarnos la cara ahorita, en un río. Vamos a lavarnos la carimba. La carita. Ya saben que los vamos a pintar pelo cuando llegamos a dos mil. Sí, nos vamos a pintar el pelo. Con que lloran por llenarse la cara de tizia. Nosotros no nos merecíamos eso. No le faltan a ustedes que le echaron a él, no sentía mucho. No, 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 pobrecita. Ya ven cómo es él. Él sí es bueno. Él sí es bueno. Aquí están ellos quitándose el pile. Qué barbaridad como quedaron estos chicos. Y son unos groseros. A Javier, porque él tenía que quedarse calladito, que a mí no me habían echado. Aquí están estos hipotes. Ya estuvo. Así se va a ir. Miren la ley. Bien chanita le ven a ti. Lo único blanco que le ven. Lo único blanco que le ven a la ley. Todo así, tenés las orejas y todo. Tía, ya no tiene. Ya no tenés. No, pero en la propia cara se la pegó. La oreja no importa. No, la ceja no importa. No le dicen las caras, yo le digo la carimba. La carimba. Las orejas no importan. La carimba. Ay, no, la ceja no importa. Ay no, la ceja no importa. No la jeja no importa. ¿Quién quiere el jabón? Miren el jabón. Miren el cómo quita jabón, me heché. Háganlo para el cabrón. Ya tiene, mire. Y aquí, velo, ya quiere. Ay no. Quédame el jabón, pues. Ya, loco. Quédame el jabón. Es que hoy sí nos pasamos. ¿Pero a quién se le ocurrió, a quién se le ocurrió? ¡A Sergio! Pero, ¿saben quién le dijo cuando echáramos a la Sophie y a Sergio? ¡La Tania! ¿Quién, Sergio? ¡Gerardo! ¿Quién, Sergio? Yo le dije, no, esos pobres niños no lo merecen. ¿Verdad, José? Yo le dije, esos pobres niños no merecen que sean crueles con ellos. ¡Hola! ¡Hola, barato! Le va a decir a la mamá, Sergio, le dijo que cocinaba. Aquí no cocinaba, le va a decir, allá fuiste a cocinaba. Sergio, ¿vos puedes cocinar? Un poco. No, yo no. Si te quedas solo, te preparas tu comida. Ustedes deberían beber los frijoles borrachos que me he hecho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Usted, José, puede cocinar? Ese, mi hermano, sí. Puede cocinar, de verdad. A mí se me quema hasta el agua. Se me consume, diga. Se me consume. Se me quema el agua. Se me consume. Se me quema el agua. No, pero, pero, ya. Aquí anda todo. Bueno, camarógrafa, le tengo que irse a lavar a usted. Pensé que nunca iba a decir así. Bueno, ahora me toca a mí sentarme a grabar ahí como al lado. No, me pon el jaboncito que es aquí hace un rato. ¡Uh, qué musculatura! ¡Musculatura! Ojo. O lo van a quemar. Allá va, allá va, allá va. O lo van a quemar, Dios mío. ¡Ah! Mira, así tiene que quedar. Miren, este no se puede, Lorpi. No, pero estaba haciendo una cosa. Solo va a hacer algo con vos, mirad. ¡Que no me he dejado, me voy! No, la coge bien. Mirad, también aquí tiene. Esto después, por lo que importaba era la cara. Miren, miren, ahí se la... ¡Ay, agarre jabón para que se echen los ojos y le ardan! ¿Ya? Está brava conmigo. Está bravita. Es que yo le... Es que yo le eché a mastil. Ella no es nada. Bueno, yo no me vi como me dejaron a mí, pero ella no es nada. Sí, no, es que vos tenías negra la cara. Ahorita esta vez blanca, yo la tenías negra. En cambio... ¡Uy! ¡No, pecheles! ¡No se vaya a caer! ¡No, pecheles! Aquí, así en la nariz. Y aquí... Aquí arriba le dije... ¡Vaya tomamos tu nariz! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡O así es! ¡Y aquí! ¿Qué le quiso decir? Volta a ir a ver a la cámara, a ver si ya le salió. Sí, ya casi, ya casi. ¡Por ahí! 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 Pero yo me des... ¡Por ahí ya me lo voy a cubrir todo! Y no ella se desquitó. La vez que me echaron, luego usted dijo... ¡Vaya! ¡Échale a Sergio y a Brian! ¡A Sergio y a Brian! Dijo usted. Ahora que le iban a echar chile... ¡A Chile! ¡A Chile! ¡No me van a echar la cámara! ¡No me van a echar la cámara! ¡Presa! ¡Presa! ¿Qué haces? ¡No! ¡Presa! ¡Presa! ¡Ahora que le iban a echar chile! ¡Este! ¡Este! ¡La Tania otra vez! ¡Échale a Sergio y a Brian! ¡Ah no! ¡A la so... ¡Esos pobres niños no merecen! ¡Esos pobres niños no merecen que hagan eso con ellos! ¡Ah! ¡Ya voy a ver! ¡Yo soy testigo que no dijo así! ¡Ya! ¡Vas a quebrar la cámara! ¡A lo mejor te dejo un poco! ¡Ya! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Mira la hora! Las tres y... ¡Esperate! ¡No se veo! ¡Jajaja! ¡Esos pobres ni mismo no merecen que hagan eso! ¡Eso! ¡Aquí tienes! ¡Esperate! ¡Ay, aquí es la cara! ¡Ajá! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene! ¡Aquí tiene! ¡Aquí tiene! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¿Quién quiere grabar? ¡Ya me voló la mano! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Y todos nos peleamos! ¡Ay, me gusta andar! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue de aquí! Bueno, yo creo que... Yo a la Lady con ganas de chafuzón la veo ¡Vámonos! 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 ¡Ya saben que Sergio se va a pintar el pelo! ¡Todos! ¡Todos! ¡Mira tío! ¡Mira tío! ¡Ya se la hago! ¡Todavía no quiere! ¡Aquí también! ¡Mira! ¡Volteate! ¡Mira! Bueno, pues entonces hasta aquí vamos a llegar con este video Recuerden apóyennos para llegar a los mil suscriptores para... ¡Todos! ¡Todos se van a pintar el pelo! ¡Todos! 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 Ya voy a empezar a buscar un color bonito Yo ya dije que es verde Verde Ellos ya dijeron hasta los colores Verde Verde Morado Y azul Dijo José Y... Y... Y hombro Vale, entonces hasta aquí llegamos con este... Hasta aquí llegamos con este video Y volvemos con otro video de... ¡Toma lo sabe! 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 ¡Toma lo sabe!